El apoyo total, digamos al hacedor de esto, que es el compañero Guillermo Belmesto, porque ustedes tienen que darle a entender que el DRAIN está con él. ¿Quién es el sentido del DRAIN? Mañana va a ser un día histórico. No solo el DRAIN. Todas las cuentas, las 19 cuentas, todas las cuentas. Entonces, así es. Entonces, esa es la realidad. Este es un momento histórico y así lo tienen que hacer el DRAIN. De vida se tiene que desactivar. El 90% de la oficina es del presidente de la dictadura. El que es machetudo, el bolsita, el resto, el abuso del pueblo, la erradicación. La gente piensa que estamos en otro país. Estamos en el Perú y sabemos cuál es la realidad. Pero no solamente es para escuchar la noticia, sino que hay que estar ahí. Hay que sentir. Ponte los zapatos del DRAIN. Ponte los sombreros del DRAIN. Siente como él siente. ¿Quién le respaldó en voz a Pedro Casillas? Nosotros nos seguiremos dando respaldo. Siempre y cuando para que no claudiquen sus principios como otros. Y vi a los que hay en esta vez. Mañana ustedes tienen que hacerse sentir de Ucayán. No podemos decaer. Ustedes saben cuánto hermano está de parte de la ultraderecha de la oligarquía. Entonces saben cuál es el problema que se está dando en los estados que luchan democráticas. Porque este gobierno es democrático. Se ha ganado democráticamente. ¿Por qué ha ganado democráticamente? Es que el centro del poder no es Lima. El poder es el Perú. Y el poder es el pueblo. El poder está en el DRAIN. El poder no está en Lima. Por eso es importante que ustedes sepan eso. Y que hay esa consecuencia del congresista Guillermo Bermejo. Y es la primera vez que nuestro presidente de la República, porque no se ha dado, va a venir. Va a ser presidente. La idea que se tiene que hacer es que el presidente del congresista Guillermo Bermejo, y hemos concluido que se tiene que hacer una auditoría externa, para ver cómo es que van a justificar esos buenos, esos oficios de los dólares que han recibido y que han sido recibidos para mentirle al Perú. Sin poder justificar. La idea que se sabe la que se tiene que hacer es que el presidente del congresista Guillermo Bermejo, no suspensión, o sea, suspensión de la decisión. Ya la haganse sentir, porque la idea es que precisamente en los últimos días nuestro presidente va a mostrar un cambio de la idea del director ejecutivo de vida, quién va a estar al frente de vida. Esa expectativa la tiene el congresista Guillermo de Reco, porque es una institución importante y si hay que recordar, pues se tendrá que recordar. Si es que es necesario, se tiene que escuchar la voz, la voz del director, la voz del guerrero, porque por la parte de una fuerza productiva muy importante, eso es lo que vengo a transmitirle. A ver, propuestas, gracias. Gracias. Gracias.